Bueno, una canción. Muchas gracias, Marta. Un aplauso, un aplauso. Me contaba que Aníbal Sampaio, cuando lo aprisionaron, que iba con una cañoneta, que había cargado de armas, y decía, lo conocían todos. Aníbal Sampaio fue uno de los más grandes jugulares orientales. Le decía, ¿Usted qué es? Le preguntaba a ver qué generación tenía. Y Aníbal dijo, yo soy el traidor. ¿Cómo traidor? Le decía, sí, ¿qué trae? Igual. Muchísimas gracias. No, decía que esta era una canción, que en esas noches de insomnio, que suele tener este cielo. Yo tenía en memoria auditiva las diástoles, las histórias de una camisa sin puerito, con el puerito macho, en el patio de mi casa, en la noche. Entonces, yo me traía el recuerdo de los vecinos, de la gente, que uno nunca quiere, pero que cuando está lejos lo recuerda. Nosotros por ahí estaríamos en el patio, se asomaba en los vecinos, y dice, negro de mierda, voy a dejarse de joder. Que nosotros trabajamos. Era el salvo conducto. Nosotros trabajábamos. Igual. Igual. Pero bueno. Pero lo recuerdo. Con cariño. A la distancia. La casa. Los olores. Y todas esas cosas que no se olvidan jamás. No. No se pueden olvidar. Vienen fermentando de la niñez. O sea, están ahí. Y bueno. Cuando uno va lejos, ve todas las cosas lindas que hay. Todas las cosas asombrosas que hay por el mundo. Uno la sabe. Uno ama todo lo que sea planetario, que sea nuestro. No. Pero siempre hay rinconcito para el lugar donde uno nació, donde vio la luz porque travesa. Pero como todo el mundo, como todo porteño, yo siempre he tenido una fijación con París. Vení 43 años de España y no conocí a París. Y un amigo mío, dueño de la frontería, que fue integrante y fundador de los Cachakis, Gonzalo Rey dijo, no puede ser, y él vivió en París mucho tiempo, no puede ser que no conozca París. Entonces, un día, nos invitó a los clientes y fuimos cuando. Las dos parejas fuimos a París. Bien. Me quedé asombrado. Yo creo que los de Buenos Aires no tienen mucho que enviar a París como ciudad. Pero París tiene una historia que es impresionante. Es algo tremendo cuando te vas a ir. Y dice, acá, que tiene este lugar que unió Napoleón. Y yo jugaba, bueno, y los poetas y los pintores. Todo eso. Que nosotros todavía tenemos una historia, pero no como esa, no tan, tan funda y tan inensa como esa. Cuando estuve en un maestro, que vendría a ser un poco la patria de la bohemia, ¿no? Yo veía esas panesitas de ese lugar, la plaza, donde están los pintores. Ahora son un poco por ahí, pero, en otra época, el hambre lo germía ahí, la desesperación. a ver si encontraban un comprador, como dice la canción, ¿no? Pero real, una cosa real. Yo veía pasar, a ver la razón, veía pasar, yo fue rey, el cantautor más maldito de todos, porque era anarquista. Y bueno, veía la fe, veía el bar del raso del piano. Veía, un caballer, que es uno de los más antiguos, de Europa, que en principio se llamó, el caballer de los asesinos, y ya tenemos que hacer lo que va para él, ¿no? Y después se llamó, la plena y su, o sea, el colegio ágil, y de ahí, se quita lo más, desde, digamos, su antro, de la televisión, a un cuadro, que es algo de corazón, que es algo de corazón, que es algo de lo que va para él, así. el que va para él, o sea, o sea, La callecita dueña de un parís que ya no es y entre las penas y el jacaqueo lo vivení a más parcerimos de un brazo de Jean Peret Allá es normal, yo me quedé sintiendo ante una pilla de tu tren y vi a la vía a puro barrio enamorándolo de Arden me vi borrar de este corriente y emeralda a la torre y ver Allá es normal, yo le viví pedrio de crema en quien lloré El mundo aquel de parias y artistas que canto cerré aquello que le negara la fortuna su voler Allá es normal, pero en cambio yo vi a Carita y a Oliveira conversar con poder y vi a Cortázar compartir con un puñal y a una copó yo cuando te lo odio salir del caballo Allá es normal, quise vivir en París que los tacos se huyeron y que se fue aunque en París aunque en Pilar no quedara la ruche yo sé muy bien que todo es un ensueño que te he ¿Qué? 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 ¿Qué?